Se enreda el corazón y me quiebro por dentro Se nubla mi razón pensando en los momentos Que vivimos juntos volando en el cielo Cuando fuiste mía y cuando fui tu dueño Puedo apartar, diciéndome el orgullo y soledad Y intento ser más fuerte y al perder Me pierdo en el intento de querer Puedo ver mi verdad en tu mirar Y encuentro que me vuelvo a enamorar No aguanto que haya un nuevo amanecer Y tú no estás contigo, estás con ella ¡Ay! ¡Cómo me duele amor! ¡Cómo me duele! ¡Ya! Gracias.